Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Sobrevivientes Sim, y si aún no has visto los episodios anteriores, abajo en la descripción te dejo el link para que lo veas antes, ya que hasta este punto tenemos algunas eliminaciones y siempre es divertido entrarte sin spoiler. Dicho esto, empezamos. Y what the fuck, yo creo que tenemos una visita especial en este episodio también. Ok, creo que el top 3 ha sido contagiado con la maldición de StrangerVille, esto es obra del oso. Se le ha ocurrido que los participantes presenten la prueba de obstáculos infectados con la infección de StrangerVille, y eso lo vamos a ver ahora mismo. Elvira le dio el ataque de StrangerVille. ¿A dónde va ella? ¿Y Caleb también? No, ¿para dónde se va? ¡Suscríbete al canal! En el episodio anterior, Caleb Batore ganó la carrera de obstáculos, convirtiéndose en su segundo episodio ganado, y salvándose de la eliminación. Elvira Lápida quedó en segundo lugar, ganando una ventaja en el reto de eliminación, y también se salvó. Lamentablemente, Juan Tenorio no soportó tanto amor, y quedó eliminado en la muerte después del ñiquiñiqui. Pero como siempre, en un giro inesperado, vimos que todos los participantes eliminados estaban en la mansión nuevamente. ¿Qué harán aquí? Eso lo vamos a saber ahora mismo. Y así empezamos otro episodio de Sobrevivientes Sim. Yo soy Adrián, si no me conoces, este es el episodio número 6, y hoy vamos a tener la última eliminación antes de la gran final. Así que vamos a saber quiénes de estos tres sim van a pasar directo a enfrentarse por el reto final, que va a ser la semana que viene. Así que antes de empezar, quiero pedirte varias cositas. Si no te has suscrito, suscríbete ya mismo, dale a ese botón, y suscríbete, y activa la campanita para que sepas cuando monto un nuevo video. Es muy importante para mí. Segundo, yo grabo los episodios una semana antes, es decir, cuando esté publicado este episodio, ese mismo día voy a grabar la gran final. Así que aún estás a tiempo, si ves el episodio el mismo día, de comentarme quién de los ocho sims quiere que se lleve el premio Consuelo, que es como el favorito de los fans. Se va a llevar un premio sorpresa. Simplemente déjamelo saber en los comentarios. Y por último, si no me sigues en mis redes sociales, te invito a que me sigas en Instagram y Twitter. Te dejo la información en la descripción, y me puedes escribir por allí cualquier cosita que quieras. Y la semana pasada quedamos con el misterio de qué hacen los participantes eliminados en la casa otra vez. Y bueno, el oso decidió invitar a todos los participantes, porque bueno, es la última semana que van a pasar en la casa, y quiere que acompañen al top 3. Así que ellos vienen simplemente de visita y a pasarla bien. Así que nada, vamos a empezar. Ok, y empezamos el drama con que Juan está molesto con Bess, por haberle ganado en el reto de eliminación, me imagino. Y Bob, Bob parece que quiere matar al oso. Y Vanessa también, ok, yo pensé que estos sims venían contentos, pero quieren matar al oso por todo lo que le has hecho pasar. ¡Te odio con todas mis fuerzas! Y como que Juan Tenorio está muy contento de volver a ver a Elvira, pero ella está como que, ok, Cassandra se dio cuenta, así que no podemos tener nada, déjame quieta. Y, what the fuck, yo creo que tenemos una visita especial en este episodio también. ¡Hola, niño! ¿Y qué le pasa a Vanessa? Ok, yo creo que ella está como que, ok, la única que se puede robar el show aquí soy yo. ¡You bitch! Y la parca desde que llegó no para de comer tartas blancas, ¿está loco o qué? ¡Ya, güey, por favor! Bueno, y para mayor confort, el oso y el payaso están ajustando el clima porque está muy frío. Además, yo creo que Caleb y Bess ya se hicieron amigos, ¿será que están haciendo un complot contra Elvira? ¡Ay, Dios! Ok, esta no es la parca que nosotros conocemos. Yo creo que la parca quedó deprimida después que el oso la descalificó porque, o sea, está totalmente apartado del grupo. Pues sí, definitivamente la parca está avergonzada y deprimida. Y Bess y el oso están como que tratando de consolar al payaso que siempre está deprimido. ¿Qué? Ellos como que se abrazan mucho cada vez que se ven. ¿Será que hay corazón? Ok, y el payaso como que ha decidido irse. ¿Por qué? Hoy parece que Bob quiere reconciliarse con Caleb. ¿Sabes que ellos quedaron peleados después del reto de magia? Aunque la cara de ellos no es de mucha reconciliación que digamos. ¡Todos somos hipócritas, incluyéndote a ti! So, y ahora Bob ha bajado a jugar con Lily y Juan y... ¿What the fuck? ¿Hasta cuándo Lily con sus peos? Y bueno, antes de despedir a todos los participantes, el oso ha decidido hacer una fiesta de Halloween. Y elvira como que se ha disfrazado de hada. ¡Qué bonita! Y Juan está practicando el dardo. Me encanta el disfraz de Vanessa. Es totalmente otra. Y Lily como de guerrera, no sé. Aunque Vanessa está como que quiere ella conmigo, qué fastidio. Y la parca, pues, él solo vino a comer. Él está muy deprimido por su descalificación. Él no quiere estar aquí. O sea, hello. Y, ok. Caleb y Vanessa tienen algo entre manos. No sé qué es. Y Lily está como que, dígame, yo quiero saber. ¿Qué? ¿Ok? ¿Ok? Lily está como que, no entiendo esto. Y bueno, yo creo que ustedes reconocen al portero que nos mandaron el día de hoy. ¿Qué? Ok, no sé quién de las dos se lo puso primero. Pero yo creo que de verdad, Vez y Elvira tienen una rivalidad. Pues yo también soy perra. Y muerdo. Soloso ya mismo empieza el party. Y bueno, ahora todos están bailando y disfrutando. Porque, bueno, es una fiesta y ves la reunión final. Ya casi se acaba el programa. Y bueno, ya todos se están despidiendo. Y pues ya, los participantes eliminados se retiran de la mansión. Bueno, ya saben quién se retira de última. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Ok, creo que el top 3 ha sido contagiado con la maldición de StrangerVille. ¿Pero cómo va a ser si ellos tienen que presentar la prueba de obstáculos mañana mismo? Ok, todos están contagiados y no me digas que sí. Esto es obra del oso. Se le ha ocurrido que los participantes presenten la prueba de obstáculos infectados con la infección de StrangerVille. Y eso lo vamos a ver ahora mismo. Y ya estamos en el solar de la carrera de obstáculos listos para saber quién va a ganar el episodio de hoy. De verdad que es muy importante el que gane porque va a pasar directo a la gran final. Ok, asegura su puesto en la final. Los otros dos participantes van a tener que enfrentarse a la eliminación. Y en este episodio, por quedar pocos participantes, no va a haber ventaja. Es decir, que se van a enfrentar a la eliminación en iguales condiciones. Así que los participantes que quedan son muy fuertes, como ya hemos visto. Porque Caleb lleva dos episodios ganados. Elvira no ha ganado nada todavía, pero lleva tres episodios consecutivos quedando en segundo lugar. Lo hace fuerte candidata. Y Bess lleva dos episodios ganados también. Así que cualquiera pudiera ganar y pasar a la gran final directo. Y bueno, ¿qué van a tener que hacer para ganar? Los participantes tendrán que primero pasar por este laberinto de agua para poder llegar a la entrada y pasar a la primera habitación. Luego van a subir al segundo piso en donde van a tener que pasar por este camino de laberintos y pintar un cuadro clásico de Asien. Van luego a armar un cohete. El primero que termine tiene que bajar nuevamente al primer piso y hacer una hamburguesa vegetal. Van a salir por acá y pasar nuevamente por un laberinto de agua para llegar a la siguiente habitación. Donde van a tener que calibrar este objeto espacial. Luego van a pasar al carioque donde van a tener que cantar en solitario. Van a salir donde hay otro laberinto de agua. Y van a ir a la última habitación donde todos van a tener que tejer un gorro. El primero que termine salga, cruce por este otro obstáculo de agua y se siente en la silla del ganador. Va a ganar el episodio, se salva de la eliminación y pasa directo a la gran final. Y como saben los participantes además están contagiados con la maldición de StrangerVille. Así que en cualquier momento pudieran volverse locos. Si eso pasa no puedo hacer nada, no los puedo ayudar. Simplemente esperar a que se les quite y retomen la acción que estaban haciendo. Y lo hagan en el orden que lo estaban haciendo. Así que nada, no esperemos más. Vamos a quitar la pausa y que empiece el juego ya. Ok, recuerden que primero van a tener que pasar por el camino de agua. Para después poder llegar a entrar a la primera entrada. Así que ya Caleb se lanzó. Bueno, todos se lanzaron. ¿Qué? Elvira está dando 100 metros planos larguísimos. Y Vez también. Ok, a Caleb lo veo súper lento. Y Elvira y Vez van pero volando. Ok, ya las dos prácticamente están llegando a la salida del laberinto de agua. Y vamos a ver, creo que las dos están pero iguales. Están bien reñidos. La cosa está entre Elvira y Vez. Y bueno, Caleb todavía está nadando. Ok, Elvira y Vez van pero pisándose los talones. Y Caleb apenas acaba de entrar a la primera habitación. Y ahora tienen que pasar por este laberinto. Que me parece demasiado cómico. O sea, Elvira y Vez están pero igualitas. Y Caleb, bueno, Caleb acaba de subir. Bueno, ya Vez está pintando su cuadro al igual que Elvira. Y bueno, Caleb apenas acaba de montar el cuadro para pintar. Ay, Dios mío, ¿quién va a pasar directo a la gran final? Ay, el oso está llorando el perrito que se murió la otra vez. No sé si lo recuerdan. Ok, bueno, están pintando el cuadro. Elvira parece que va muy adelantada. Al igual que Vez, Caleb iba en el último lugar. Bueno, estos Sims están inspiradísimos pintando el cuadro que le... Ok, Elvira mantiene el primer lugar. Acaba de terminar el cuadro. Solo probablemente la segunda va a quedar Vez porque iba en segundo lugar. ¿Qué? Caleb pasó a Vez. Ahora Caleb va en segundo lugar. O sea, la cosa está entre Elvira y Caleb. Ya empezaron estos Sims. No quieren armar el cohete. Ok, voy a tener que cancelarle las órdenes a cada uno y ponérselas nuevamente. Bueno, Elvira y Caleb ya están montadísimos armando ese cohete. Y Bese que... ¿A dónde va ella? ¡No! Tiene que armar el cohete. Tampoco quiere hacerlo. Así que voy a tener que cancelárselo y ponerla nuevamente. Ok, ahora sí ves, se puso a armar el cohete. Elvira también está haciéndolo. Bueno, los tres ya lo están haciendo. Y esta prueba es importante porque en esta prueba cualquiera de ellos puede adelantarse o retrasarse. Y como sabemos que esto se lleva bastante tiempo... ¡Ay! Mira al oso nadando. Abusador. Como sabemos que esto se lleva bastante tiempo... Bueno, se hizo de noche y estaba haciendo tanto frío que tuvo que venir el oso a cambiar el tiempo porque los participantes estaban en congelamiento y no, aquí no pueden morirse. A few moments later. Ya han avanzado un poco con la construcción del cohete y... ¡No! ¡Ah! Elvira dio el ataque de Stranger Beer. ¿Será que vas a perder el primer lugar por esto? ¡No! Pero no es la única. Caleb también está infectado. ¿Y Bese? ¿Bese? No está infectada. Ah, no, sí. ¡Los tres están infectados! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Caleb se está yendo! Ok, no puedo hacer nada. ¿Y Bese? ¡Bese también se está yendo! ¡No! Ok, no puedo hacer nada. Mientras estén infectados, ellos harán lo que quieran hacer. Dios mío. Y Elvira... Elvira está allí. No se va. No se para. Creo que ella está resistiéndose. ¿A dónde va ella? ¡Y Caleb también! ¡No! ¿Para dónde se van? Se están yendo del solar. ¿What the fuck? Ok, no puedo hacer nada mientras estén infectados. Cuando se le acabe la infección, es que los pongo a que hagan otra vez la acción. ¡Wow! Me sorprende que Elvira se ha quedado allí. Ella se está resistiendo y no se mueve de su lugar. Y estos dos... ¡Ay! ¡Ayúdenlos! No, es que ellos se fueron a otros mundos. De hecho, aquí se ve el solar donde hicimos la muerte pasada. Bueno, los pocos que queda de él. Y ves también. O sea... ¡What the fuck? Y ahora es que Elvira se va a mover de su puesto. ¡Ay, Dios mío! Ok, ya se les acaba de quitar la locura. Así que puse pausa y ahora todos vayan directo o corriendo a terminar el cohete. Ok, ahora ves, se está regresando al igual que Caleb. Y bueno, ¡qué desastre! Y Elvira, Elvira ya está terminando el cohete. ¡Qué rápida! Miren, y acaba de aparecer el perro que se murió en el capítulo 3. Y es el perro... Es el perro número uno. O sea, es el perro de Elvira. Y vino directo donde ella. ¡Wow! ¡Ay, qué tierno! Mira cómo la ve. ¿Será que vino a darle buena suerte? Y bueno, ya ahorita todos están armando. Caleb también. Así que vamos a ver quién termina primero. Y... ¡Ay, Dios! Ahora todos se están muriendo de combustión. Así que cámbiense de atuendo. ¡Qué desastre esta carrera de obstáculos! A few moments later. Y bueno, como era de esperarse, Elvira terminó ya el cohete o nave. Así que baja rápido a hacer la hamburguesa vegetal. Los otros dos todavía siguen construyendo. Bueno, Elvira va súper adelantada. De verdad que le ayudó muchísimo quedarse cuando se infectó. Y... Ajá. Acaba de ya terminar las hamburguesas con vegetal. Y ahora tiene que pasar a la otra habitación. Bueno, ya está nadando para pasar a la otra habitación. Y bueno, los otros dos apenas siguen construyendo. ¡Ay, Dios! Ok. Elvira ya pasó a la siguiente habitación. Y es calibrar este objeto espacial. No sé para qué sirve. No me pregunten. Ajá. Vez es la segunda en terminar el cohete. ¿Será que adelante, Elvira? No sé. No creo. Pero bueno. Y Caleb todavía sigue terminando el cohete. ¡Apúrate! Quedaste de último. Ajá. Caleb va muy pegadito a Vez. Ya terminó. Y Elvira adelantadísima. Ya está cantando en el karaoke. Pero Vez no se queda atrás. Acaba de terminar las hamburguesas. Y va directo a calibrar el objeto. Y... ¡Ah! Ok. Elvira va directo a tejer la última parte. ¿Ok? Vez está calibrando el objeto ya. Y Caleb también. Ya él terminó las hamburguesas. Y va a calibrar el objeto. Pero se está congelando. Dios mío. ¡Apúrate! Que te puedes morir también. Bueno. Ya Elvira está tejiendo. Y Vez va tratando de pasarla. Va directo ya a hacer el karaoke. Pero Caleb también está luchando. Está haciendo ya el karaoke. Y bueno. ¡Ah! Vez acaba de terminar. Y ahora ¿dónde está ella? Está llegando a tejer. ¿Ok? ¿Será que va a pasar Elvira? Pero bueno. Parece que tejer es una... ¿Qué? ¿Está celebrando? ¿Será que terminó? ¿Terminó o no terminó? Ok. Ya el gorrito lo tiene en su inventario. Así que anda a sentarte para que reclames tu premio Elvira. Y ya está atravesando el último obstáculo de agua. Señoras y señores. Esta es la última carrera de obstáculos. Y es la primera vez que Elvira está ganando. Y es la más importante. Porque le asegura su puesto en la gran final. Así que la primera finalista que va a la gran final es Elvira. Así que felicidades a la ganadora del episodio. Que se salva de la eliminación. Porque... Y en el segundo lugar está quedando Vez. Pero lamentablemente en este episodio no hay ventaja para el segundo lugar. Y bueno. Tercer lugar. Caleb. Todavía está tejiendo. Y ya estamos listos para hacer la última prueba de eliminación antes de la gran final. Y la muerte de hoy va a ser muerte por impacto de rayo. Para eso el oso se trajo su máquina favorita. La máquina del tiempo para invocar la tormenta eléctrica. Y como ya saben Elvira Lápida queda a salvo. Ella no va a presentar la prueba. La eliminación va a estar entre Caleb y Vez. Uno de ellos va a decir adiós a la competencia hoy. ¡Llámenle a la policía! Y bueno. Ya el oso le está diciendo a Elvira que se puede retirar a la mansión. Que la espera ya. Porque en un rato él le va a hacer su agasajo. Y bueno. Ya está invocando la tormenta eléctrica. Ay Dios mío. ¿Quién quedará eliminado hoy? Ay ya los dos están como que tensos. Ya hasta están peleando y discutiendo. Caleb se ve como muy molesto. Y... ¡Oh! Ok. Eso estuvo muy cerca de Caleb. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Y bueno. Ahí está como que llamando al 911. Y Vez. Vez está como que relajada. Ella está de lo más... ¿Qué está pasando? ¡Oh! Le cayó el rayo. Ok. Por lo general. No le pasa nada al primer rayo. ¿No? Vamos a ver. ¿Será que se va a morir Vez aquí? Tan cerca que llegó de la competencia. La verdad que Vez ha sido una fuerte candidata. A ver. Ok. Quedó como un poquito cochina. Pero quedó viva. No sé ustedes. Pero yo estoy aquí que me matan los nervios de saber... ¿Qué le está pasando? ¡Oh! ¿Le está afectando el rayo o qué? ¡Es la maldición de StrangerVille! Ok. Creo que se me olvidó quitarles la maldición. Y Caleb también. ¡Oh! ¡Oh! Ok. Ahora a esperar que se le pase la luz. Ok. Dios. Ese también estuvo cerca. Eres una hija de tu puta madre. Y bueno. Ya se les pasó la infección. Y... ¡Oh! Por eso mi cabeza acaba de caer. Y ahora se está bañando en cueros en la lluvia. Y Caleb está como que... ¿Qué le pasa a esta loca? Vístase. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Se acabó la tormenta y nadie se murió. Así que estoy llamando al oso nuevamente para que invoque otra tormenta. Ok. No me van a creer lo que acaba de pasar. Y es que el oso se murió. Ahí está su tumba. Se murió utilizando esta máquina. Parece que se electrocutó. Ya lo estoy matando a la casa. Obviamente lo reviví con el Mac Command Center. Y pues... No sé. Lo más loco es que no se me grabó. Como ven, Caleb está triste por la muerte del oso. Pero ni modo. ¿Qué se le va a hacer? Y bueno. Ya se le invocó la segunda tormenta. A ver qué... ¿What? ¿Otra vez vez? Se acaba de electrocutar. ¿Se va a morir? Bueno, no sé. Caleb está como que... Ay, ¿qué pasa? No sé si va a morir o no. Ok. Le voy a quitar la posa. Ok. Bueno. No ha pasado nada. Sigue en pie. ¿Ves? Es dura, ok. Lo estoy adelantando un poquito. De hecho, ¿ves? Está en la putrefacción. Está que... Ahora Caleb. A ver. Ay. Veo a Caleb mal. Ay, a ver. Ok. No ha pasado nada. Sigue en pie. Ok. No se puede negar que Caleb y Bess lo están dando todo por sobrevivir y llegar a la gran final. Porque se acabó la tormenta y nadie murió. Así que... Ya vamos otra vez al oso. Y bueno, no. El video no está malo. Resulta ser que pasó la tercera tormenta y nadie murió tampoco. Esto quiere decir que la muerte es muy difícil de recrear o nuestros sims son demasiado fuertes para ella. Así que considerando que necesitamos eliminar a alguien porque necesitamos tener un top 2 para la gran final. Y recordando que el oso se había muerto utilizando esta máquina del tiempo, Caleb y Bess van a cambiar el tiempo cuantas veces sea necesaria hasta que uno de los dos muera electrocutado. Así que bueno, ya están haciendo el primer cambio. Dios mío. ¿Será que muere alguien a la primera? Vamos a ver. Bueno, probablemente no. Ok. Ya Caleb hizo su cambio y no le pasó nada. Y Bess hizo el cambio y no le pasó nada. Siguiente ronda. Ya van a la segunda ronda y bueno, el tiempo se puso un poquito más soleado. Y bueno... ¡Ah! Bess se está electrocutando. ¿Se murió Bess? ¡Ah! Ok, bueno, el juego está en pausa. Pero sí, creo que se murió Bess. Caleb está relajadísimo. Bueno, todavía no ha terminado el cambio, pero Bess está electrocutándose en este momento. Ok, vamos a ver qué pasa. Voy a quitar la pausa ahí. ¡Se salvó! ¡Ah! ¡Se salvó Bess! Y Caleb, a ver... Caleb también se salvó. Siguiente ronda. Ok, ya están haciendo la siguiente ronda y Caleb tiene una cara como que de... ¡Máteme! Y bueno, Bess la veo relajadísima. La verdad, ella es fuerte. Y tengo la teoría de que cada vez las muertes se hacen más largas porque pues están quedando los Sims más resistentes, tal vez. Ok, ya están cambiando el tiempo. Morirá alguien ahorita y... Parece que... No. Siguiente ronda. Esto se va a poner feo. Ok, próxima ronda. La verdad, ya estoy estresado porque estos Sims están muy fuertes. O sea, obviamente los dos quieren pasar a la gran final. Ninguno quiere quedar eliminado, pero pues... Voy a adelantar un poquitico. Y... ¡Ah! Ok. Le acaba de pegar un rayo a Bess, pero como que se le quitó. No sé. Bueno, el juego está en pausa ahí. A ver. Creo que se salvó. Y parece que... ¡No! ¡Ah! No se salvó. ¡Se murió! ¡Ah! Pero ya va. ¿Qué? También le está pegando un rayo a Caleb. Se van a morir los dos. Ay, Dios. Ok, bueno. Bess me salvó ya la notificación que se murió, así que Bess ha muerto. Pero a Caleb también le pegó un rayo, así que si Caleb vive, Bess va a ser eliminada. Si Caleb muere, otra ronda de desempate. Ok. ¡Ay, qué nervios! ¿Quién se va a ir? Ok. Voy a quitar la pausa para saber. Y... ¡Ah! Creo que Caleb vivió, señoras y señores. No sé, déjame ver. Está en pausa, qué nervios. A ver. Bueno, no, está como desmayándose. Ok, vamos a ver. Y... Bueno. Sí. Definitivamente la eliminada es Bess. Bess se ha muerto. Lo siento mucho, Bess. No. Y ya ha llegado la otra parca para llevársela y el oso para revivirla. Y bueno, ya Bess se está despidiendo de sus compañeros y bueno, ¿qué te puedo decir? De verdad pensé que iba a llegar a la gran final porque Bess estaba siendo una candidata muy fuerte. Llegó ganando la competencia, pero así es el juego. Cualquier cosa puede pasar en cualquier episodio, tienen que dar lo mejor de sí. Y de verdad, ella se esforzó bastante. Así que, por eso, un gran aplauso a Bess, que quedó en tercer lugar y pues ya está saliendo de la mansión. Así que te vamos a extrañar, Bess. Y aquí los tenemos, los dos finalistas que se van a enfrentar la semana que viene en un gran reto para ganar la primera temporada de Sobrevivientes Sims, 2 millones de simoleones y una mansión de lujo. ¿Será el Viralápida, una sim luchadora que entró a la competencia para mandar el mensaje de que la familia es importante, demostrar de qué están hechos los lápidas y, por supuesto, compartir el premio con su esposo e hijos? ¿O será Caleb Batore, un vampiro bueno que renunció a sus poderes temporalmente para entrar en la competencia y concientizar a otros sims de que los vampiros pueden integrarse a la sociedad sin ningún problema? Los dos pasaron la prueba y sobrevivieron, porque ya no hay más muertes. La siguiente semana tendrán que enfrentarse a una mega prueba de habilidades para saber cuál de los dos es el sim más integral. Y el que gane va a convertirse en el ganador de la primera temporada de Sobrevivientes Sims. Y bueno amigos, así termina el episodio de hoy. Como ya vieron, Elvira Lápida ganó su primera carrera de obstáculos, la cual es la última de la competencia y lamentablemente B.S. Sterling se despide de la competencia en muerte por impacto de rayo, aunque al final terminó siendo electrocutada por la máquina del tiempo. Para mí ha sido un placer haber hecho esta serie, espero que les haya gustado. Si es así, simplemente suscríbanse al canal, si no lo han hecho háganlo ahora mismo, dale like al video y coméntame cuál de los dos finalistas quieres que gane la competencia, que va a ser en el episodio que viene, así que no te lo pierdas. También quiero dar las gracias a los que han visto la serie desde el principio, a los que han comentado en todos los videos, quienes han compartido en Twitter, en Facebook, en Instagram. Muchísimas gracias por formar parte de este proyecto que estoy haciendo, de tratar de hacer un reality show de los Sims y hacerlo lo más parecido posible. Así que nada, me despido y nos vemos en el próximo episodio con el capítulo final. Bye.